Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, ejercer mi profesión dignamente y a conciencia, velar solicitamente y ante todo por la salud de mi paciente, velar con sumo interés y respeto por la vida humana. Estos son fragmentos de la declaración de Ginebra que hacen los médicos, pero ¿qué pasaría si esta promesa no se cumple? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Thor y les doy la bienvenida a este canal y en esta ocasión vamos a hablar de Give My Regards to Blackjack. Blackjack ni Yoroshiku es un seinen de drama. Comenzó su publicación en la revista Morning en el año 2002 y finalizó en 2006. Está escrito e ilustrado por Shujo Sato. En 2002, Blackjack recibió el premio a la excelencia por el sexto Japan Media Arts Festival. Sobre la edición publicada en México, el diseño de este título es nuevo, original y exclusivo del país. Cosa que me gusta bastante porque a Mangaline le quedó súper bello y también porque el diseño japonés no es mi favorito. Blackjack no tiene anime, pero sí tiene una serie live action de 11 episodios. Eijiro Saito es un médico recién egresado de la prestigiosa universidad Elite Eidai. Dicha escuela tiene como afiliados a varios hospitales también muy prestigiosos y con servicio privado. Eijiro comienza a trabajar en uno de estos hospitales y pronto se da cuenta que la labor de un médico no es nada, nada fácil. Es entonces que Eijiro tendrá que poner a prueba sus facultades y aprendizajes en medicina a la vez que va descubriendo si su labor se basa en el servicio a la gente o todo eso queda a un lado cuando hay convicciones e intereses propios. Blackjack nos irá mostrando en cada caso la realidad del sistema médico japonés, todas sus virtudes, todas sus carencias y cómo nuestro protagonista Eijiro va a ir lidiando con todo eso. Enfrentándose a sí mismo y descubriendo en la práctica si es buen o mal médico. Y eso ha sido todo, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó te invito a que des pulgar arriba y que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. También que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. Les recuerdo que está activo un sorteo para que vayan y participen. Si se quieren llevar un ejemplar de Give My Regards to Blackjack, acá abajo en la cajita de comentarios les voy a dejar el link del video en el que pueden participar. Finalmente recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Les recuerdo que tengo Instagram y Twitter y estoy como Torgion Bajo Manga. Y también que nos acompañen a Sora, Kurabu y a mí en Otaku Kona Podcast. Acá abajo les voy a dejar los enlaces del canal y las redes sociales. Muchas gracias de nuevo por ver este video y nos vemos muy pronto. Bye.